Y ya yo lo sé, que no has podido encontrar Confianza en mí, y ya no puedo soportar Sentirte lejos y no saber qué pasará mañana Uh, ya no te alejes más, no me castigues tanto Mi único grande amor, uh, escúchame Está inútil como en el cobre, uh, abrázame Difícil olvidar lo que ya fue, dime qué sientes ¿Por qué no me entiendes? Con ese mío único grande amor, uh, uh, perdóname Una pared con mucha grieta